...del día de hoy, es la continuidad de una serie de medidas que venimos implementando desde hace ya 4 o 5 meses, 3 o 4 meses, se han perdido la cuenta del tiempo. Ustedes recuerdan que el año pasado se firmó un decreto de racionalización, racionalidad del Estado Provincial, fundamentalmente enfocado en el famoso censo laboral que tanta discusión interna provocó. En segundo lugar, el achicamiento de las plantas políticas del Estado Provincial, del Poder Ejecutivo, fundamentalmente con un reordenamiento de los ministerios que se está concluyendo en el transcurso de esta semana y probablemente tenga una segunda reedición con una nueva visión acerca de los ministerios y que se transformará seguramente en un proyecto de ley para enviar a la legislatura. Y en el día de hoy se está intentando establecer una serie de normas que si le queremos poner algún título podría ser un decreto de racionalización del gasto público del Estado, que abarca un montón de medidas. Medidas que poco tienen que ver con lo que normalmente estamos hablando que es el empleo público, sino que son medidas de racionalización del gasto del Estado. Y cuando hablamos de racionalización del gasto del Estado empezamos con los temas más importantes. Volvemos a hablar de la necesidad de achicar el gasto de las plantas políticas dentro del Estado y disponemos de algo muy importante que es que la planta política del Estado pase a ser ad honorem, con lo que significa que los cuerpos de asesores que actualmente cuenta el Poder Ejecutivo Provincial, salvo casos excepcionales que obviamente no los vamos a poder soslayar, en términos generales toda esa planta política se adhonoren para que pueda permitir continuar desempeñando sus cargos de asesorar a las distintas áreas del Poder Ejecutivo, pero sin percibir una remuneración. En segundo lugar, estamos tomando una serie de medidas que van al achicamiento o al control del gasto en el patrimonio del Estado. Disposiciones que van con relación a los vehículos oficiales y el uso de los vehículos oficiales, medidas que apuntan a una racionalidad en cuanto a los inmuebles que están siendo utilizados como inmuebles de casa habitación por distintos funcionarios por parte del Estado, medidas que intentan racionalizar el alquiler de viviendas, también para uso de casa habitación de determinados funcionarios, como medida de racionalización. El uso de telefonía celular dentro de todo el Estado como una medida de racionalización. Estamos intentando controlar en forma seria todo el trabajo en horas suplementarias y horas extras de todos los empleados del Estado Provincial. Y algunos rubros similares al rubro horas extras, pero que tiene alguna denominación específica en algunas áreas del Estado, como pueden ser las llamadas horas de cátedra, en el caso de educación y otras áreas del Estado, o las llamadas horas de guardia, que fundamentalmente existen en el sistema de salud. Así que estas normas en términos generales, que seguramente se van a complementar en el futuro con otras normas que vamos a ir implementando, lo que apuntan es algo que marcó el Gobernador desde el inicio de esta gestión, y es la necesidad de refuncionalizar y reestructurar el Estado Provincial. Fundamentalmente en atención a algo que todos ustedes saben, que es la situación de emergencia que vive la provincia. Así que sintéticamente, estas disposiciones, más allá de que después cuenten con una copia del decreto ya firmado y registrado, apuntan fundamentalmente a eso. Me parece que es lo que está esperando y lo que estaba esperando, lo que esperan todos, que tomemos como medidas en función de que si vamos a ajustar el cinturón, lo lógico es que a veces el cinturón empiece a ajustarse por casa. Si no, no estamos dando el ejemplo. Se dijo, esto es una medida que yo por ahí corregiría, es la optimización y la racionalización del gasto político. Hay que dejar bien en claro, como lo hemos dejado en claro también en el censo, reitero también la palabra, de tantos cuestionamientos que ha tenido, pero que fue un éxito. Por eso quiero agradecer a todos los empleados públicos que han llenado el formulario y en el que se han censado. Uno, y acá lo ratifico y lo digo, lo quiero dejar bien en claro, uno no va ni quiere atacar ni va contra el empleado público. Nosotros estamos muy satisfechos y agradecidos de nuestro recurso humano. Lo que nosotros tenemos que hacer es optimizar y racionalizar el gasto político, por sobre todas las cosas. Como bien ustedes saben, estamos en una situación económica y financiera que nos llevaron dos meses valiosísimos para poder sacar el pacto fiscal y la ley de emergencia económica, financiera y administrativa. Bien, administrativo muy importante que en parte está contenido justamente en este decreto. Un decreto que uno lo relee, lo piensa, le busca justamente, lo estudia, alternativas y demás. Es un decreto que lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Como les reitero, hoy yo ahora quisiera estar acá, uno firmando adjudicaciones de obras, siguiendo adelante, como también lo estamos haciendo. Y como también el día de ayer uno puede ir a inaugurar una vecinal, próximamente también vamos a inaugurar la Escuela 791 de Esquel, que vamos a estar inaugurando el día de mañana, el Jardín de Infantes de Radatili, son obras también. Pero uno siempre quiere apostar a eso, ¿no? A seguir, que el Estado siga funcionando como corresponde. Este es un gesto muy importante, un gesto político muy importante. Por eso cuando uno convoca la racionalidad a la coherencia y sobre todo también a la razonabilidad, es por eso uno también está agradecido a todos los actores políticos. Y es lo que nosotros lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo que podemos hacer es demostrar justamente la austeridad por parte de este Estado provincial. Un Estado provincial, uno que se va adecuando y hay que adecuarse de acuerdo a los tiempos y a los momentos en los que se vive.